Un saludo a toda la bandita de Quatsy, una entrevista más previo al streaming del próximo viernes a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube. Recuerden carnalitos, darle like, compartir, seguimos haciendo comunidad. Y para cerrar con broche de oro este mes de noviembre, Dirty Ashes en Quatsy. Carnalitos, bienvenidos, preséntense por acá, empezamos por mi derecha, ¿con quién estamos? Preséntense. Bueno pues, hola, un saludo a todos los que nos están viendo, yo soy Mike Ibarra, el baterista de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando, el vocal, y bueno, gracias a todos. Aldo, guitarrista. ¿Qué onda, Raza? Yo soy Sena y soy bajista. Perfecto, pues bienvenidos carnales, vienen a darse una vuelta aquí a Quatsy, a recetarnos por las orejas de los rock and rolls. Platíquenme un poco del proyecto, ¿cuándo surge? ¿Cuánto tiempo llevan ya como banda? Pues surgió en, ya creo que ya poco mediados, finales de pandemia, que Aldo ya tenía ahí un proyectillo, y yo llegué ahí rumi de un chico que tocaba la batería en ese entonces. Y nos juntamos, me invitaron al proyecto como guitarrista, y se fue dando poco a poco, hasta que quedábamos Aldo y yo, y poco a poco se fueron sumando a esta familia de Dirty Ashes. Qué chingón, pues, este, su concepto, sus influencias, cómo las fueron conjugando para que se diera este proyecto, qué influencias traen, cuáles son sus estilos. Pues, realmente creo que mucho está inspirado en Guns N' Roses, en Audioslave, yo me baso mucho a veces. Y mucho rockcito como noventero también, aunque también las melodías, me gusta mucho a mí la balada, entonces, luego las melodías ahí también. Tenemos una que otra baladilla para que las escuchen, está todo muy rico, pero sí yo diría que es más rockcito noventero. Perfecto, pues, muy chingón. También por ahí, bueno, si escuchan, no sé, por ejemplo, My Shadow, pues sí llega a haber ciertos tintes hasta, pues, de funk, ¿no? En la batería, luego sí llega a estar influenciada por, no por género, sino por bateristas, ¿no? Más esta onda funky o así, o en próximos sencillos que vayamos a sacar, próximos tracks, pues lo podrán ver, ¿no? También hay como un destellito ahí de funk o hasta también de Stone Temple Pilots o una ondita así. Qué chingón. Suena bien interesante este proyecto, carnalitos. Recuerden, próximo viernes 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, ¿En dónde podemos escucharlos? ¿En dónde podemos seguirlos? ¿En redes sociales? Ya nos pueden escuchar en cualquier plataforma que tengan disponible y también en redes sociales. Nos movemos más en TikTok y en Instagram como Dirty Ashes o Dirty Ashes Oficial. Guión bajo oficial. Ah, ok, perfecto. Pues, carnales, síganlos, denle like, también estén muy atentos. Me imagino que en redes sociales también ahí anuncian sus eventos para que asistan. Entonces, el próximo viernes 9 de la noche, cerrando este mes de noviembre, Dirty Ashes en Coatzí. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Yo rey soy mi fe. ¡Sí! ¡Sí!